¿Qué reflexiones le inspira el fallo reciente de Tomás Griesa a favor de los fondos buitres? En esta instancia, con la voluntad de pago de la República Argentina, yo creo que el juez debería facilitar que se pueda unir la voluntad de pago de nuestro país, especialmente al 92% de los bonistas que aceptaron esa reestructuración, no ponerla en riesgo y luego encontrar los caminos para el caso de los holdouts que habían quedado pendientes, pero se ha llegado a una circunstancia donde aquí está clara la voluntad de nuestro país, lo expresó la Presidenta, lo expresó el Ministro de Economía, pero no depende solo de nuestra voluntad, del otro lado también tiene que haber voluntad. Muy contentos por la presencia, además por esta decisión política que ha tenido el Gobernador, de este gran compromiso de la lucha contra el delito, que es esta escuela de policía, 500 efectivos estamos formando este año, estamos duplicando prácticamente la cantidad de efectivos policiales que tiene toda esta región y que seguramente va a tener un gran impacto en lo que va a ser el verano, en lo que es el operativo sol, pero también en todo el año va a tener un gran impacto en toda la región y seguramente nos va a hacer comunidades mucho más tranquilas. Son 30 las escuelas centralizadas, más de 12.000 flamantes policías van a estar a fin de año en condiciones de volcarse a la prevención. Aquí tenemos una clara definición política que es poner cada más policía en la calle y más móviles, y la conformación de los comandos de patrulla, que es una avanzada sobre el criterio de las policías locales, que es que el propio municipio a través de su centro de monitoreo, como tiene aquí el Partido de la Costa, pueda ir haciendo un seguimiento permanente, que los móviles no estén ni detenidos ni parados en la comisaría, sino que estén donde tienen que estar.